Argentina, bueno, como te adelantaba, nos vino a visitar Santiago Bermúdez, que bueno, es candidato comunero por la Comuna 14, de La Libertad Avanza, y La Libertad avanzó. Avanzó y avanzó fuerte, creo que... Muchos decían que La Libertad Avanza iba a ser una candidatura casi testimonial para sacarle votos junto por el cambio, decían algunos, al peronismo, y sin embargo se afianzó, me da la sensación, como fuerza política en todo el país. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Avanzó La Libertad. Sí, tuvimos, gracias a Dios, muy bien, y la verdad que nada, vamos para adelante, ¿no? Lo que vos decías fue medio como un invento que querían hacer los de Cambiemos, como querían decir eso, como para minimizar el espacio. Nosotros venimos ya trabajando hace un tiempo largo, desde la elección pasada, así que la verdad que la tarea tanto de Javier y de Victoria en el Congreso como el cuerpo de legisladores que tenemos es ejemplar y es una verdadera oposición, porque realmente primero representa las ideas del espacio, de lo que se dijo tanto en la campaña anterior como en esta, ¿no? Que seguimos con las mismas ideas, todo, y además es una verdadera oposición, como te decía, porque realmente toca los problemas que a la gente realmente lo perjudica, ¿no? Que a la gente perjudica, por ejemplo, las grúas, por ejemplo, acá en Cava, es decir, el tema, por ejemplo, de las grúas, la iniciativa fue de La Libertad Avanza, después se plegaron, etcétera, etcétera, pero la iniciativa fue... Sí, fue de Eugenio Casieles, creo. Sí, de Eugenio, sí. Sí, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es decir, fue de nuestro espacio, vos sabés que yo venía hace rato con notas, anteriormente con notas pegándole al tema de las grúas, que me costó un montón que me publicaran las notas, porque la verdad que era... La RETA tiene como un blindaje muy fuerte a nivel pauta, es decir, los medios tanto afines a Cambiemos como los... Sí, vos lo marcabas esto, ¿no? Sí, lo venís marcando hace tiempo, desde tu programa, ¿no? Exacto. Bermudes al extremo. Bermudes al extremo, todos los miércoles, 20 horas. Por Sónica Más. Por Sónica Más, exactamente. Así que bueno, eso, sí, sí. Y es interesante también la construcción de esto que acabás de decir, porque yo se lo dije a Javier en varias oportunidades, en notas, cuando he charlado con él, digo, vos escuchabas a Javier Milei y veías un posicionamiento que tenía en las redes sociales que por ahí los medios tradicionales no le daban. Entonces, ¿cómo con la falta de recursos y la falta de dinero que por ahí sí se veía en otros candidatos en medios tradicionales, a través de las redes sociales se encontraron un lugar que tal vez la política tradicional no encontró o no supo encontrar? A ver, yo tengo una frase que siempre digo, y se van a enojar los encuestadores, ¿no? Los encuestadores son los únicos que le sacan plata a los políticos. A la casta, los únicos que le sacan plata son los encuestadores. Porque realmente, perdón, voy a decir una frase barrial, se lo fuman en pipa. Es decir, porque la verdad que, a ver, realmente ninguna encuesta ya hace bastantes elecciones, le pega a nada, y cada vez menos. Entonces no se entiende para qué las pagan. Las pagan porque, a ver, quieren crearse una propia realidad. Y el ejemplo más claro, justo lo hablabas con Flora fuera del aire, el ejemplo más claro es la reta. La reta, es decir, le vendieron durante cuatro años... El diario de Yrigoyen. El diario de Yrigoyen. Pero además, te imaginás que esa gente que le vendió alrededor no lo hizo porque lo quería la reta, sino por una cuestión económica. Entonces, la verdad que caen en eso. Los políticos, la casta en sí, política, general, está incinerada. La gente ya no le cree nada. Entonces, los encuestadores básicamente hacen un negocio. Eso. Eso es lo que... Por eso me parece tan importante, ¿no? La importancia de esto de Internet, de la libertad en Internet. Exacto. La cual me da la sensación que, hablando con Javier Milei en varias oportunidades, uno entiende que cero regulación a Internet, y a la libertad de expresión en Internet, cero. Obvio, obvio. Ese tipo de regulaciones son netamente de países comunistas. Eso lo hace China. Es decir, el ejemplo de dictadura mundial, de lo peor de lo peor es China. Y después me van a decir, no, que económica... Nada, es terrible. Lo vimos con imágenes del tema... El COVID. El COVID hace un tiempo, ¿te acuerdas? Encerraban a la gente. Mataban a los perros. Mataban. Pensando que los perros transmitían el COVID, ¿verdad? Sí, me acuerdo, pareció terrible. A la gente le encerraban, ¿te acuerdas que le tapeaban? Bueno, China hace regulación de Internet. Nada. Regulación de nada y menos de Internet. Eso, sí, sí. Es importante. Bueno, entonces el contacto directo con la gente. O sea, redes sociales directas. Exacto. Porque obviamente también Javier habla mucho de lo que son los medios de comunicación y también obviamente de la pauta que de alguna manera condiciona el pensamiento de algunos medios y de algunos periodistas, ¿no? Es decir, hay mucho dinero, como te decía antes, por ejemplo, ejemplo claro es la Reta, o la Nación Más, que tengo algunas amigas trabajando ahí pero no les va a gustar lo que digo, pero es impresionante, es alineado a Juntos por el Cambio. Ahora, quizás lo peor de todo es que van por pauta, es decir, van por dinero. No es que quizás es a fin, por ejemplo, en Estados Unidos, Fox News. Fox News es del Partido Republicano, pero no hay una pauta en sí. Acá se sabe básicamente que, es decir, ahí hay fines más ideológicos, quizás el dueño de la cadena es republicano, es de tradición republicana, etcétera, etcétera. Acá es plata, es decir, mañana viene Zeta y le pone plata y se hace kinerista. Es decir, es una cuestión, salvando las distancias, digo, ¿no? Hay ejemplos que hemos visto, no vamos a decirlo ahora, pero hay ejemplos que hemos visto. Bueno, Víctor Hugo era crítico del kinerismo y se volvió después kinerista. Es un ejemplo, te doy, X. Pero bueno, básicamente pasa eso, la pauta es... Pero lo bueno es la libertad de expresión, como dice Javier, que se puede por internet y también, ¿sabes qué? Resistir archivo. Javier, todo lo que dijo lo cumplió y todo lo que dijo lo cumplió tanto en lo personal, en el Congreso, en las declaraciones, etcétera. ¿Qué crecimiento le das o ves que puede llegar a haber de la libertad avanza en el marco de la Ciudad de Buenos Aires y qué impacto puede tener esto en la legislatura de la ciudad? Bueno, vos sabés que la legislatura ha relacionado durante mucho tiempo porque no había oposición real, porque nosotros somos oposición real, no Unión por la Patria o el kinerismo, como se quiera. Sí, o la misma Unión Cívica Radical que después... Exactamente. Y era una escribanía para Juntos por el Cambio. Y hacían cualquier desastre a nivel obras, licitaciones, todo tipo de cosas para los amigos de Juntos por el Cambio. Entonces, sobre todo en la RETA, en esta última etapa, vimos cosas espantosas con ese tema. La verdad que estaría buenísimo y yo creo que sí, que la ciudadanía nos va a ayudar, los porteños nos van a ayudar y que vamos a crecer mucho en la próxima elección. Y la verdad que vamos a tener más presencia en la legislatura, más presencia en la Cámara de Diputados y también en las comunas, porque a mí me toca en este caso la comuna. La comuna está manejada... 14, ¿no? La 14, sí, que es Palermo. Está manejada por la mayoría de Cambiemos y hay un par de integrantes del Frente de Todos, que ahora, bueno, es Unión por la Patria. Se cambió el nombre porque estaban incinerados a nivel marketing, ¿no? Digo, y la verdad que, a ver, hay una convivencia. La palabra casta es perfectamente dicha porque hay una convivencia terrible entre ellos a nivel negociados, a nivel cualquier cosa. Si juntos hacen cualquier cosa y se reparten con los otros... Es decir, todo es... La cueva de Alí Babá, más o menos, ¿viste? Entonces, por eso nosotros venimos realmente a marcar la cancha y a cambiar y se notó ya, tanto en la legislatura, como Javier y Victoria en el Congreso, que nosotros no somos parte de lo que... Viste que a nivel nacional Javier habla mucho de este plan motosierra, de cortar parte del presupuesto que es inútil. Dice Javier, ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿También hay que aplicar un plan motosierra para cosas que no son útiles? Contame un poco al respecto. Y mira, en general, a ver, vos viste que la reta arregla baldosa arriba de otra baldosa. O arreglan, por ejemplo, hacen... En Palermo hay un problema grande con el tema de una de las plazas y todo, que la arreglaron tres, cuatro veces y perjudicando a todos los comerciantes. Entonces, la verdad que... Y además ponen baldosa y a los seis meses están flojas otra vez. Entonces, ¿cómo la pusieron? Exactamente. Por lo menos que duren dos o tres años. Exactamente. Entonces, todo ese dinero, todos esos... Algunos los hacen sin licitaciones, lo mandan con empresas por arreglo. Es decir, no cumplen a veces con los requisitos. No hay controles suficientes. Entonces, lo que te digo es, todo ese dinero, todo ese revoleo, como decimos, de plata, puede ir para otro lado. Y realmente para que le haga bien a la ciudadanía, a nivel seguridad, a nivel de educación, puede ir para otro... Y que haya una mejor calidad de vida en la ciudad, que es un desastre. Por ejemplo, los oficiales de policía ganan los sueldos... Es decir, la persona nos está cuidando la vida a todos, ¿no? Está arriesgando su vida para cuidar la nuestra. Ganan mal, están mal equipados. Terrible, ¿eh? Por más que vendan lo que quieran vender, ¿eh? Es decir, la verdad que es terrible. O sea, se pueden reasignar recursos. Exactamente, me parece que el que tiene que pagar la... Y además, y además, la plata en asesores, choferes, teléfonos, amantes. Es decir, todo eso, todo lo que la casta política se le gasta, en la ciudad pasa lo mismo. Todo eso tiene que realmente reasignarse de una manera adecuada y que le llegue al ciudadano para que día a día tenga una mejor vida, ¿no? Julio. Sí, Santiago. ¿Y qué estrategia imaginan para el escenario en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio hay que fiscalizar fuerte. Por eso llamamos a que todos los seguidores de Javier y todos se anoten para fiscalizar. Porque realmente hoy las dos fuerzas, tanto Unión por la Patria como Cambiemos, están muy preocupados. Yo creo que vamos a tener un crecimiento fuerte en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ganar Píparo? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Porque la verdad que la gente de la provincia está cansada y la verdad que sería muy bueno un cambio. Y la verdad que juntos por el cambio, o Cambiemos, como quieran llamarse, pues se cambian el nombre, porque se queman con la población y con el marketing se empiezan a cambiar. Vidal es un desastre. Fue desastroso. La gobernación de Vidal fue un horror. Bueno, y este muchacho es Kicillof, a ver, trabaja, es un gobernador de Stalin. Es decir, la verdad que es de la Unión Soviética. Entonces, es horroroso lo que es la provincia. Entonces realmente hay que meter muchas, un tema de seguridad es terrible, no se puede salir, económicamente está arruinada, así que bueno, estaría buenísimo que gane Carolina Píparo. Y la verdad que lo importante creo que es fiscalizar, que es cuidar los votos en algunos lugares que son más picantes, que hay mucho puntero, mucho puntero kirchnerista. Yo creo que hay que meter el foco ahí. Dejame preguntarte por, digamos, el día a día de la libertad avanza. Porque, digamos, vos sos uno de los... El otro día Javier tuvo una frase que me pareció interesante. Dice, los primeros que confían en determinada cosa tienen una ventaja respecto a aquellos que se suman después. Entonces, esto te lo pregunto a vos, Santiago Bermuda, que fuiste uno de los primeros, a través de tu partido, que confiaste en el armado de Javier y de la libertad avanza para caminar juntos en la construcción colectiva de esto que hoy vemos, un 30% de votos. ¿Cómo se fue modificando ese día a día del partido político para llegar a hoy, que me imagino que hoy todos se le acercan y le dicen a Javier, yo soy el amigo del campeón? Pero, ¿cómo es Javier en esa intimidad? ¿Mantiene, digamos, esto de que, bueno, vos estás hace muchos años, que Casiela está hace muchos años? ¿Cómo es? Nosotros venimos trabajando, lo sabés, y lo dijiste, desde que arrancamos. La verdad que nosotros, obviamente que todos los que se quieran sumar son, obvio, bienvenidos, que sigan las ideas de la libertad, por supuesto, como estamos nosotros, pero bueno, nosotros, obvio, Javier nos respeta todos los lugares que tenemos, que venimos trabajando. La verdad que es un espacio, a ver, digo, muy agradable, cómo se cerraron todo el tema de... Todas las críticas que hubo no fueron nada así, nada de eso pasó, sino que todo muy armonioso, y la verdad que, aunque no parezca, yo te lo digo desde adentro, la verdad que hay buena relación, obvio, siempre puede, uno puede estar un poco más de acuerdo con una cosa, con otra, pero la verdad que hay una armonía dentro del espacio, y creo que se nota, porque de eso, obviamente, todos esos que se fueron heridos, y todo eso, eran porque querían el carguito, querían, y habían llegado muchos a, a 10 minutos antes de que pasara. La gente que estamos desde el primer momento, sabemos quiénes estamos desde el primer momento, quiénes somos, nos conocemos todos, y te digo, obvio, siempre es bienvenida la gente a que se sumen, por supuesto, pero, nada, el espacio está bien conformado. ¿Hay estructura, hay equipo? ¿Viste la pregunta? Bueno, si llega Javier, ¿cómo hace para cubrir los cargos en el Estado, de un día para otro? ¿Hay estructura para eso? hay estructura, así que no, en eso, yo creo que la gente se tiene que quedar tranquila, y el ejemplo más claro es lo que se hizo tanto en el Congreso como en la legislatura. Ok. Se cumplió lo que se dijo, creo que el valor de la palabra es, y la Argentina es una cosa muy importante, ¿no? libertad, entonces cuando vos decís, vos te horrorizás con la idea de la libertad, pero hace, este, seis, siete años que vos lo venís a escuchar don Javier, en redes sociales, como recién decía, y dice lo mismo. Exacto. Entonces, ese 30% de gente que lo votó, seguramente lo votó porque escuchó esas ideas en internet. Exacto, exacto, y además, este, vos pensás que todo lo que pasó en el medio con el tema de la pandemia, los encierros. Eso, hoy lo decía en la editorial, yo creo que ese es un punto que poca gente ha analizado de por qué el fracaso de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, porque Alberto Fernández fue desastroso lo que hizo en la pandemia, pero también Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, era el trío pandemia con Gisilof en la mesa, encerrándonos, coartándonos la libertad y haciéndose dueño de nuestras vidas. Eso no tiene que pasar nunca más, nunca más que tres trasnochados se crean dueños de nuestras vidas, ¿no? y de permitirnos o no salir a la calle, porque si no, ¿sabés qué? Somos China y eso es lo que no hay que llegar a hacer. Justamente hoy lo decía, mira, me acordaba, digo, qué impacto pueden haber tenido los jóvenes libertarios y nombraba, ¿no? Decía Lilia Lemoyne cuando iba y tiraba huevos porque no quería estar encerrada, o Iñaki Gutiérrez cuando también, que obviamente nadie está fomentando, no es que estoy fomentando nada, estoy diciendo, era gente que se revelaba en contra de que me encierran con una resolución estatal. A ver, yo, por ejemplo, nada, casi me agarro piña con un policía y de hecho me llevo bien con la policía, con la policía, tengo amigos que son parte de la fuerza, tanto de acá como de provincia, pero en ese momento casi me agarro, con el policía que estaba en la cuadra casi me agarro trompada. ¿Por qué te mandaba para adentro? No, pero además porque yo había ido a comprar un remedio y no lo entendía, una cosa de loco, me tuvo que agarrar. Entonces, la persona estaba conmigo en ese momento, entonces lo que quiero decir es que me habían llevado preso, gente que apareció muerta en dependencias policiales, entonces la verdad que no hay que olvidarse de eso y no hay que olvidarse que estos tres fascinerosos, perdón, me hago cargo de lo que te digo, fueron los que nos encerraron y fueron los que siguieron el método chino, ¿bien? Y como te digo, China no. Bien, si te quieren votar, Comuna 14. Comuna 14, me votan, La Libertad avanza, Ramiro Marra, está como jefe de gobierno, Eugenio encabeza la lista de legisladores y yo en la Comuna 14 encabezo la lista de comuneros. Bueno, Santiago, siempre es un placer, y te pueden escuchar aquí en Sónica Más en Bermúdez al Extremo los días miércoles. Gracias, chicos. Gracias. Pasó Santiago Bermúdez, candidato comunero, La Comuna 14 de la Ciudad de Buenos Aires en la mañana del arranque.